Chile lo hacemos todos, Gobierno de Chile. Matrones de atención primaria conmemoraron el Día Internacional del Cáncer Cérvico-Uterino junto a usuarias del hospital. En las salas de espera del hospital realizaron charla informativa a usuarias en relación a esta materia, accediendo de igual forma a tomas de PAP. Cabe mencionar que el cáncer cérvico-uterino es uno de los cánceres con la mortalidad más alta en el mundo según los datos entregados por la Organización Panamericana de la Salud. En Chile, el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte en la mujer entre 20 y 44 años y la quinta causa en el grupo entre 45 y 64 años de edad. Cada año mueren cerca de 700 mujeres por esta enfermedad y se diagnostican cerca de mil mujeres transformándose en la causa principal de años de vida potencialmente perdidos. Se considera como el principal agente causal del cáncer cérvico-uterino al virus papiloma humano, una infección de transmisión sexual muy común en la población joven. El PAP es un examen que es altamente predictivo, por así decirlo, y de fácil realización que nosotros lo aplicamos nosotros los matrones o matronas y ginecólogos. Y para qué nos sirve, y esto es lo importante, es para pesquisar etapas tempranas, por así decirlo, o más bien lesiones a nivel del cuello del útero que pudieran desencadenar en el peor de los casos alguna lesión precursora de cáncer cérvico-uterino o cáncer cérvico-uterino en el peor de los escenarios. Lo ideal es que se tome cada tres años, esas son las recomendaciones, ya las recomendaciones de las guías clínicas con respecto a la prevención del cáncer cérvico-uterino, ya a excepción de algunas pacientes que las recomendaciones que sea PAP anual o según la historia clínica de dicha paciente. En el caso del examen PAP, este está inserto dentro del Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer Cérvico-Uterino, transformándose en la medida más eficaz y rápida disponible a nivel del Sistema Público de Salud para controlar este tipo de cáncer. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.